Estos días hemos hablado mucho del estado de ánimo de la plantilla, pero a mí me gustaría saber cómo estás tú. Si te sientes fuerte, con ganas o estás un poco cansado ya y desgastado. Pletórico. Sería un adjetivo calificativo para definir cómo estoy. Bueno, considero que Messi sería ingenuo pensar que no dependemos del mejor jugador del mundo. Ojalá podamos depender de él muchísimos años. A lo mejor. Esta era una frase de Chanquite, ¿no? Era lo mejor, ¿no? Verano azul, ¿eh? A lo mejor. Debéis coger a los entrenadores rivales, agitarlos así y decirles, hombre, dejar jugar al Barça, coño, que no les estáis dejando jugar. Y al que marca busquéis cada día al hombre que suele ser el punta rival, lo mismo. Le cogeis, oye, deja a Busi que pueda jugar, hombre, que se aburre el pobre chaval. Esa es la realidad. Hay una evolución clara, el que la quiera ver que la vea, el que no, da igual. Es una evolución clara, a presionarnos más alto, a no dejarnos jugar. Es mérito de los rivales. Y nosotros continuamente a buscar evolución. Y puesto a filosofar, la clave de la posesión no es tener posesión, porque sí. La clave de la posesión es un medio para conseguir un fin. El fin es ganar los partidos. Si un rival permite y se encierra y permite una posesión de balón larga, esa te sirve para conseguir generar espacios, generar huecos, generar la posibilidad de hacer goles. Si un rival decide darte los espacios y presionarte alto y adelantar líneas y dejarte los espacios y con dos toques puedes hacer gol, pues no tiene ningún sentido tocar el balón. Esa es la realidad del fútbol. Todo y que va evolucionando continuamente y a lo largo de las temporadas hemos visto lo que ha pasado. Dentro de nuestro periplo, en esta tercera temporada, los rivales presionan mucho más arriba. Pero la clave la tienen los entrenadores rivales. Por favor, cuando les entrevistéis, les decís que nos dejen salir jugando tranquilamente y que no... Para que puedan incrementarse esas estadísticas de las que hablas.